...a través de tarjetas analíticas, para que cuando el usuario lo pida, bueno, pues ya se proporciona. O otra forma de poder proporcionar la información es la fotocopia, se fotocopia el periódico, y se ponen en manuales, se hacen manuales de esta información. Si usted quiere saber sobre el movimiento del 68, se saca todo nuestro manual sobre el movimiento del 68. ¿Tiene digitalización? No, no tenemos digitalizada la información. Todavía es un papel. Bases de datos en texto completo no manejamos abiertamente. Todo es referencial, le comentaba a sus compañeros. Este es nuestro pasillo de exposiciones. Tenemos, bueno, una sobre lo que es la historia de la Constitución. Sí, tenemos esta. Si no, bueno, debería saber a la persona sobre la... Porque esta exposición nosotros no la montamos, la montó la Secretaría de Gobernación. Sí, o sea, nosotros lo que hacemos es prestar los espacios. Pero bueno, por lo que nosotros ya estuvimos aquí viendo, el inicio de nuestra exposición es en forma... Vamos allá en el principal, por el lado, por el frente. Le damos la vuelta y terminaríamos precisamente el inicio del 26 y el 26. Y así viene como en forma circular nuestra exposición. No, nada más es por periodos. Ahorita está esta, posterior puede venir... Bueno, del año pasado tuvimos esta exposición. Después vino una sobre... Son cuatro exposiciones en el año. Sí, son diferentes. Son diferentes de... Son diferentes de... Aquí es lo que está, es la plaquita que yo les decía. En qué año fue fundada como biblioteca en el año de 1946. ¿Y cuándo se va a abrir? No, en 1988 se abrió otra vez. Y después para lo de su remodelación, ¿cómo me podría yo explicar? Son dos veces las que se cierran, ¿no? La de 1946 que abre por primera vez, 1988 se cierra y vuelve a abrir sus instalaciones a la fecha. Esto es nuestra sala de fondo reservado. Pero la cual solamente se tiene acceso de minas a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Son investigadores que traigan una carta de la institución en la cual ellos trabajando porque por el tipo de material. Los materiales luego llegan a tener un alto grado de acidez y ya no es muy fácil. Sí, entonces ya se les presta bajo ciertas condiciones. Sobre todo para reproducir el documento, nuestra fotocopia tiene que ser con cámara y sin flash. Esas son nuestras posiciones para poder tomar material de acidez. ¿Tiene que ser digitalizado? No, todavía no está digitalizado. Los proyectos que se tienen, pero todavía no se consuelven. ¿Sí? ¿Tiene mucho material? Ahorita les digo, queda que tenemos aquí. Nuestro libro más antiguo en esta sala viene siendo... Traía mi hoja reservada. Traía mi hoja reservada, les digo, colección Fondo México. Y el libro más antiguo que tenemos en esta sala es un incunable europeo reencuadrenado en papel titulado Sermones Fratis Roberti. ¿Sí? Y data del año de 1490. Ese es el libro más antiguo que tenemos en esta biblioteca, en esta salita de especial. Pero luego me imagino que tiene incunables de la imprenta mexicana. Sí, ya posteriormente cuando llega la imprenta mexicana también se tiene ese libro de documento. Nada más que, bueno, pues no los tenemos todos mencionados. Nada más, una de las preguntas que nos hace el usuario, ¿cuál es el libro más antiguo? El más antiguo es este. ¿Sí? Los sermones de mi hermano Roberti. Los sermones Fratis, de mi hermano Roberti. Muy bien. Este, hay un mensalita. Bueno, esta vez pronto vamos a venir. Gracias. 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 Gracias.